Estamos ubicados en las calles Avenida Malecón Simón Bolívar y Tomás Martínez. Avenida Simón Bolívar y Tomás Martínez, Avenida Simón Bolívar y Tomás Martínez. Ah, allá. Hola amigos de Mados TV, estamos ubicados en la Avenida Malecón Simón Bolívar y en la calle de Tomada. Hola amigos de Mados TV, iniciamos la temporada navideña junto a Grupo Jeremías, conformado por Ángeles, quienes nos deleitarán con sus villancicos. Y me equivoqué porque... Jeremías. Conformado por Gabriela, Melani, Ángeles, Gabriela, Máfer, Luciana... ¡Hola! ¿Qué dije? Gabriela. ¡No es cierto! Recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Hola, ¿qué tal amigos de Mados TV? No, me equivoqué. La cuarta edición de la Ruta de los Gigantes, evento que está organizando... Junto a Chucky y Tiffany, de esta manera finalizamos nuestro recorrido de la Ruta de los Gigantes de Guayaquil. De esta manera... A ver... Quiero decirle a todas las personas que no se olviden de venir y bueno... Es que ya es despedida, me confundo. Y seguimos nuestro recorrido y ahora nos encontramos en las calles 6 de Marzo y Francisco de Marzo. Marzo dije, 6 de Marzo... Francisco de Marzo dije, a ver, Francisco de Marcos. Marcos, ¿qué fue lo que lo motivó para poder realizar este personaje como es Barba Negra? Digamos, el billete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!